...increíble, ¿no? A ver, ahí... El gobierno está claro que el mensaje de estar lanzando es no vayas al centro. O sea, ¿viste? Burri dijo... No, no, sí, dijo. Váyanse... Capen. Medio exageró, hasta hubo una polémica con Tinelli. Ah, ¿por qué? Ah, no, porque Tinelli dijo, yo no sé si ese juez voy a llegar acá a dar este... Porque él vive medio en el epicentro de los cortes. Y salió Burri y le dijo, bueno, que se vaya en bicicleta, que se quede tranquilo que va a llegar. Después le volvió a re... Sí, sí, ¿viste? Este del lío de showmatch se trasladó a la política. Ah, mirá. Tinelli... Ojo con Tinelli, ¿no? Seguilo, seguilo, porque me parece que... Sigan, síganlo. Vos sabés que Tinelli es codiciado por el peronismo y por Cambiemos. Por Cambiemos, exactamente. En alguna hipótesis electoral de que... Pero dijo, según la escuché a Vidal, dijo, está preparando ya el año que viene lo que es la televisión y demás, ¿no? Viene con un programa nuevo. ¿De gobierno? No, no, no. Ah, me asustó. Viene con un programa... Sí, de corte y confección. Cambia todo el tema de... Sí. Pero bueno, a ver. Viste, las cosas son... Las elecciones en octubre del año próximo. Sí, sí, sí. No, no, no. Gracias.